Cruzando las carreteras de mi país He visto más flores bellas que en un jardín Me acuerdo de todas ellas y ellas de mí Hermosas como las flores me han brindado sus amores Por eso les mando un beso yo desde aquí A todas mis flores quiero, pues yo soy su jardinero Bonitas las florecitas de mi país La de Sonora me adoran, la de Durango es un mango Y en Tamaulipas solo sonrisas me dan mi flor Un león la de Nuevo León, mi cruz la de Veracruz Y allá en Jalisco todo está listo para el amor Mi flor de albahaca en Oaxaca, la tabasqueña es mi dueña Y en Sinaloa está mi amapola brillando al sol Feliz la de Nayarit, un plan la de Michoacán Y en el distrito mi clavelito espera mi amor A todas mis flores quiero, pues yo soy su jardinero Bonitas las florecitas de mi país Ninguna igual a Tlaxcala, la de Guerrero es primero Y allá en Chihuahua yo riego el agua para mi flor Mi afán está en Yucatán y en la barra Pulipán Muy impaciente en Aguascalientes, un mirazón La que me celeste en Puebla, mi flor de lis en San Luis Y en Zacatecas mi flor se queja con dulce bol Moreno parece un cielo, Colima siempre me mima Y allá en Querétaro son los pétalos flor de amor Donde más valgo es Hidalgo, tengo en Coahuila una lila A Guanajuato voy cada rato a ver a mi flor De México no me olvido, el estado más morido Mi florella me despido, voy a Quintana De México no me despido, voy a Quintana